Música ¿Qué tal amigos del informe? Qué placer recontarnos en esta jornada de viernes 8 de marzo Varios temas les vamos a contar en el día de hoy Lo cierto es que se viene la Expo Activa Nacional Su edición número 27 Está comenzando el próximo martes Se extenderá hasta el día sábado Sábado 16 Vamos a ver si es una cobertura especial con todo el equipo de Agroinforme Vamos a estar también con nuestro compañero Mauricio Larregui Para conocer un poco más de cerca Todo lo que suceda en esta edición Que organiza la Asociación Rural de Soriano Hace ya 30 años 27 edición en campo propio Kilómetro 252 de la Ruta 2 Hoy es un día muy especial Es el Día Internacional de la Mujer Vamos a estar hablando en algunos minutos nada más Con Lina Sillanes Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Productores de Leche Productora del Departamento de San José En minutos nada más vamos a estar homenajeando de alguna manera O reconociendo de alguna manera este trabajo de las mujeres rurales A lo largo y a lo ancho de nuestro país Vamos a comenzar de esta manera Es tan lindo detenerme los recuerdos Del olor a mi país y mi niñez Los amigos que confían en sus sueños Tengo así todo lo bueno Eso sí me hace crecer Soy así, soy así, soy feliz con lo que tengo Que se venga el viento, que yo estoy de pie Yo me quedo bajo este cielo azul Una y mil veces yo volveré a elegir Mi gente y mi país Las estrellas se ven más cerca en ti Se ven más lindas solo en este lugar Solo en este lugar Porque este es mi lugar El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora Y en La Casa de la Engrampadora Experimente la solución Vamos a comenzar a desarrollar la información agropecuaria En esta mañana Vamos a repasar el comportamiento del mercado de haciendas Qué mejor que conversar con el presidente De la Asociación de Consignatarios de Ganado Joaquín Falcón Realmente un mercado como se viene con una tendencia En la firmeza en los valores Semana tras semana Lo quedó reflejado en lo que fue la planilla pasada Consignatario con todas las categorías Y por supuesto reflejándolo en el caso del promedio Pero indudablemente con una presión por parte de la industria Favorables a los productores Obviamente también que la situación climática Ha ayudado muchísimo a quien pueda aguantar los ganados Y también por supuesto al no poder conseguir las reposiciones Como ya lo vengo diciendo desde hace un tiempo atrás Reposiciones acorde a lo que son los valores Que se puedan ir convalidando en el caso de las ventas Así que con todo ello Una industria avia por todo lo que se le ofrece Entradas cortas Donde indudablemente no todos los ganados valen lo mismo Por supuesto que hay plantas que están más abocadas Va a ser lo que son los equipos kosher Por lo tanto están con necesidad de compra En el caso de los novillos Y vacas pesadas en toda la gama de las mismas Así que bien, firme Con entradas cortas como mencionaba Y hay que ver un poquito el factor clima Y también por supuesto en el caso de la industria Qué necesidad tenga de faena de aquí en adelante O cómo va a seguir con el caso de la faena Que indudablemente, yo lo vengo diciendo ya hace mucho tiempo Hoy la industria que está instalada en nuestro país Está con una capacidad ociosa muy amplia En lo que respecta a la faena Obviamente cuando los valores de las haciendas gordas suben Y el mercado internacional no acompaña La manera de ir diluyendo los costos Y por supuesto seguir faenando de la misma manera que viene Joaquín Falcón también hizo referencia A la reapertura del frigorífico Florida Y fundamentalmente esta auditoría que hizo China Ojalá que en muy pocos días Tenga la habilitación para exportar a ese mercado Tan importante para nuestro país Habló Joaquín Falcón sobre el tema La verdad que esperemos que se pueda concretar Ya nosotros hemos estado y tenemos muy buen relacionamiento Con el grupo Lequio que nos fueron los que adquirieron Por supuesto, bueno, estar nosotros muy instalados en Florida Y obviamente que hemos estado trabajando Y hemos estado acompañando en el caso personal De nuestra empresa en este emprendimiento Realmente una industria que está muy inubicada Para todo lo que es la zona de la conca lechera Y por supuesto que Florida también es una zona muy invernadora De todo el centro y centro sur Así que bueno, esperemos que se pueda concretar Lógicamente, bueno, hay que seguir trabajando Sé que por parte de todos los integrantes de la empresa Y por parte del gobierno han estado empujando Para que se pueda dar de esa manera Así que creemos que estamos ya a un poco tiempo De que se pueda estar al 100% habilitada Con todos los mercados Porque indudablemente hoy está abasteciendo Lo que es mercado interno y terceros países Que no convalidan los valores que se vienen manejando Igor Tractors Servicio ágil, flexible y personalizado Presenta el siguiente espacio Gremiales del sector lechero Plantearon al directorio de Conaprole Y analizaron el precio de la leche Que recibe el productor El precio de la leche siempre es un tema Que nosotros los productores Nos importa mucho Capaz que si tuviéramos Todos la posibilidad de hacer una pasantía Por Conaprole Nos daríamos cuenta Que muchas veces el precio de la leche Termina siendo mucho más una consecuencia Que una decisión O sea Por más que el directorio tenga voluntad El precio lo marcan los negocios Y obviamente hay un porcentaje Que es un factor Que el directorio lo puede mover un poco En función de circunstancias Pero todo dentro de un determinado marco Sería mucho más fácil Si nosotros pudiéramos decir Bueno, yo marco el precio Y a partir de acá De este precio Es que se haga todo lo demás Nosotros hoy estamos en un precio Que es históricamente alto En el orden de los 39 39 y algo Y yo lo que puedo decir Es lo mismo que digo siempre Que si hay alguna oportunidad De cualquier precio Que cualquier negocio Que permita tocar el precio Lo vamos a hacer No hay una razón Ninguna razón Para no hacerlo Pero no podemos inventarlo El precio va a ser siempre Una consecuencia de los negocios El presidente de Conaprole Gabriel Fernández Se refirió a la importancia Del sistema cooperativo La cooperativa El sistema cooperativo Es fundamental Para nosotros Como productores Y lo vemos En los momentos difíciles Y yo creo que En este periodo de seca Una vez más lo vimos Y que Conaprole Es el buque insignia Marcando el precio Si Conaprole No estuviera Los precios No serían los que son Entiendo Para la mayoría De nosotros Por adelante ¿Cómo se visualiza El negocio este año? Un poco como te comentaba Yo creo que nosotros Estamos Ojalá Con la foto de hoy Porque también es cierto Que hay muchos cambios Pero con la foto de hoy Nosotros esperamos Una primavera interesante Muy interesante Si va a alcanzar Para terminar De solucionar Lo que generó La seca Lo veremos Lo vamos a poder ver Después de que termine Pero yo creo Que va a ser una primavera Que si no hay Algún tema climático Sorprendente Va a ser una buena primavera Con buenos costos De alimentación Y referente Al precio de leche Que se va a plantear En minutos Vamos a hablar Con Nina Sellanes Vicepresidenta De la Asociación Nacional De Productores de Leche Sobre todo Productora rural En el Día Internacional De la Mujer Ya volvemos 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 Ya volvemos